La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló como objetivo de la inminente cumbre climática que la comunidad internacional se comprometa a recortar esta misma década las emisiones de CO2. El bloque comunitario pondrá también énfasis en elevar las transferencias financieras de los países ricos a los países pobres para adaptación y mitigación contra el cambio climático. Necesitamos liderazgo para compromisos creíbles para la descarbonización, para alcanzar el objetivo de cero neto o mediados de siglo, pero también necesitamos compromisos suficientes para reducir realmente las emisiones en esta década. La ciencia nos dice que es urgente, no vamos por buen camino en este momento. La Unión Europea quiere que la cumbre del G20, que se celebra este fin de semana en Roma, sea un espacio de discusión para llegar a consensos frente a la crisis climática. Ahora el tercer tema que discutiremos en el G20 con mucho énfasis será el cambio climático. Dije que tenemos las 20 economías más avanzadas alrededor de la mesa. Estas 20 economías más grandes también representan el 80% de las emisiones en todo el mundo y por lo tanto tenemos una responsabilidad especial. El enviado de Estados Unidos para el clima John Kerry también dio un discurso previo a la cumbre, asegurando que el mundo todavía no está preparado para evitar las consecuencias del calentamiento global. Supongo que hay una pregunta crítica. ¿Está todo el mundo totalmente alineado con lo que la ciencia dice que debemos hacer para evitar las peores consecuencias de la crisis climática? En dos palabras, todavía no, pero más países que nunca están dando un paso al frente. Kerry aseguró además que aunque el mundo debe trabajar en conjunto para cerrar esta brecha, la principal responsabilidad recae en las 20 principales economías del mundo.